Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. 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 Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Han visto esta parte de las semillas? Supongo que tendríamos que ver. Ah, bueno. Bueno, creo que tendríamos que empezar con Reino Animalia. ¿Sí? 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 Sí, profesor. Ok. Ok, gracias. Para repasar un poco antes de ingresar a Reino Animalia. ¿Cuáles serán las características generales de las plantas? A ver, chicos. ¿Alguien podría decir cuáles son las características generales de las plantas del Reino Plantae? A ver, chicos, alguien podría decir cuáles son las características generales de las plantas del Reino Plantae. La capacidad de hacer la fotosíntesis. Ya, sus células son autótrofas en todo caso. ¿Qué más? A ver, ¿quién respondió eso? Luana. Luana. Ok. ¿Algo más, chicos? ¿Algo más? ¿Otra característica de plantas? ¿Los años, chicos? Luana. ¿Tienen células autótrofas? El dióxido de carbono ¿Producen dióxido de carbono? ¿Qué más? ¿No recuerdan otra característica de las plantas? ¿Organismos unicelulares o pluricelulares? A ver, ¿qué me dicen? ¿Las plantas son organismos unicelulares o pluricelulares? ¿Nadie? ¿Qué significa ser pluricelular? Que fabrican su propio alimento ¿Seguros? Unicelular ¿Tienen una célula o tienen muchas células las plantas? Por una célula Una célula, ¿no? De ahí viene el término ¿Una célula? No, tienen muchas células, chicos Las plantas son organismos pluricelulares Las plantas son organismos que poseen células autótrofas Hay que recordar eso ¿Qué más tienen las plantas? Las plantas tienen tejidos Son organismos que no presentan desplazamiento Tienen movimiento, sí Pero no tienen desplazamiento Ahora, las plantas tienen órganos Los podemos dividir en dos clases de órganos Los órganos que se llaman vegetativos Y los órganos reproductores ¿Cuáles son los órganos vegetativos de las plantas? Aquí lo recuerda El tallo Muy bien ¿Tallo? ¿Qué más? La hoja Y la raíz Muy bien Tallo, hoja y raíz Se les llama órganos vegetativos Porque no podrían vivir sin esos órganos Y luego tenemos los órganos reproductores ¿Cuáles serían? La flor y la fruta Flor, fruto y la semilla, ¿no? Flor, fruto y semilla Aunque la semilla está dentro del fruto Pero también se estudia de manera separada Raíz, raíz, tallo, hoja Órganos vegetativos Flor, fruto, semilla Órganos reproductores Así se dividen los órganos de las plantas En la raíz Saben que tiene función absorsiva Absorben nutrientes Le permite a la planta anclarse al suelo El tallo soporta las hojas Soporta la rama Soporta el fruto Tiene una función conductora También el tallo Y en caso de las hojas Su función es netamente fotosintética Aunque algunas hojas almacenan algunos nutrientes Las hojas permiten el intercambio de gases Permiten la fotosíntesis Y luego en los órganos reproductores La flor es el órgano reproductor por excelencia Ahí tenemos dos tipos de aparato reproductor Femenino, masculino Y hay flores que son hermafroditas Hay flores que tienen los dos aparatos Hay flores que tienen solo un aparato Ya sea masculino o femenino Y tienen autofecundación Aunque a veces la mayor parte de las plantas Necesitan de otros agentes polinizadores Se llama así el término porque La reproducción de una planta depende del óvulo Y depende del polen El polen debe insertarse en el óvulo Para producir una semilla Que es el embrión De las plantas Y es así como prácticamente un resumen breve De todo lo que es el reino planta Bien, para terminar con esto ¿Qué plantas conocen? A ver, nombre de una planta Perdón, no te escuché muy bien Un poquito más fuerte ¿El nombre de una planta? Una planta medicinal ¿Como cuál? La manzanilla La manzanilla Muy bien La manzanilla es una planta medicinal ¿Otra planta? La hierba luisa La hierba luisa La hierba luisa ¿Qué más? La hierba luisa ¿Qué más? Ya El árbol Hace poco tuvimos Piezas patrias ¿Cómo se llama el árbol que está en el escudo? ¿Cómo se llama el árbol que está en el escudo nacional? La quina La quina Muy bien Muy bien El árbol de la quina ¿No? Eso es Simboliza El árbol de la quina Simboliza Toda nuestra riqueza vegetal ¿No? Ya ustedes saben eso Toda nuestra riqueza vegetal va a estar simbolizada por el árbol de la quina ¿Saben por qué el árbol de la quina se puso ahí? ¿Por qué se ubicó en el escudo? ¿Por qué no fue otro árbol? ¿Por qué el árbol de la quina? A ver chicos ¿Qué saben sobre eso? ¿Por qué el árbol de la quina está en el escudo? ¿Por qué fue usado para producir una medicina contra una medicina? Una enfermedad que en ese momento pues estaba acabando con muchos pobladores de Lima sobre todo La enfermedad se llamaba la malaria La malaria era una enfermedad Es una enfermedad hasta ahora Y que se produce por la presencia de un microorganismo En ese momento no se sabía cuál Pero los indígenas sabían que haciendo infusión con esa hoja Se curaban Y es así como se descubre pues el árbol de la quina Bien Vamos a pasar a ver ahora animales Reino animal Vamos a ir de la base Disculpan que yo todavía estoy tratando de adaptarme a la forma Sobre todo en el diseño del PPT y entre otras cosas Bien Lo que ustedes ven en esa pirámide Es la agrupación Tenemos desde la especie hasta el dominio ¿Cuál es el grupo más pequeño? La especie Y el más grande? El dominio El dominio Disculpen Ok Especie Género Familia Orden Clase Filum Reino Y dominio El dominio que están trabajando es el dominio Eucaria Ya han visto reino Protista Seguramente han visto monera Protista Fungi Vieron Fungi Plantae Y ahora vamos a ver el reino animal Cada reino tiene filum Que es una división El reino se divide en filum Cada filum se divide en clases Cada clase se divide en órdenes Órdenes se dividen en familia Y género En especies Por ejemplo Tenemos el dominio Eucaria Ya es el dominio de las células O de los organismos eucariotas Dentro del dominio Eucaria Tenemos Reinos El reino Animalia Por ejemplo Dentro del reino Animalia Hay muchos filum Y que he puesto ahí de ejemplo Es el filum cordata El filum de los cordados Y este filum Tiene a su vez Muchas clases He elegido Nuestra clase La clase de mamalia Los mamíferos Las clases Tienen muchos órdenes Nuestro orden Es el primate Somos primates Luego Ese orden Se divide en familias Nuestra familia Es la familia Hominide De homínido Nuestra familia Tiene géneros Y nuestro género Es el género Homo Y somos La especie Homo sapiens Única especie Del género Homo Y es así como Se agrupa La vida Esta clasificación La debemos Gracias Al señor Carlos Linneum Que aparece En la imagen ¿Sí? 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 Siguiente diapositiva Bien Ahí están Los cinco reinos Los cinco reinos De la vida Como les dije Tenemos Reino Monera ¿Quiénes están En el reino Monera? ¿Sí? 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 A ver chicos ¿Qué organismos Tenemos en el reino Monera? Las bacterias Las bacterias Muy bien Las bacterias En el reino Protista Están los Protosuarios ¿El reino Fungi? Los hongos Los hongos Plantae Las plantas Las plantas ¿No? Y Animalia Los animales Los animales Esta clasificación De cinco reinos Fue gracias Al señor Robert Wittaker Siguiente diapositiva Vamos a ver La definición De los animales ¿No? ¿Qué son los animales? El reino Animalia Está constituido Por organismos Que se consideran Los más evolucionados Los animales Desde el punto de vista Biológico Son considerados Organismos Muy evolucionados Y que se habrían Originado De los Protosuarios Ustedes están viendo En esa imagen Animada Protosuarios No son bacterias Son protosuarios Y de estos organismos Se habrían originado Los animales De hecho El término Protosuario Quiere decir Primeros animales Esos organismos O esos microorganismos Habrían sido Los primeros Organismos Que tendrían Características De un animal Bien ¿Cuáles son Las características De reino animal Son Al igual que Las plantas Somos organismos Pluricelulares ¿Qué significa Eso chicos? Que sean Pluricelulares Tienen varias células Varias células Tenemos Varias células Por ejemplo ¿Qué células Creen que son Las que aparecen En la imagen? Glóbulos rojos Glóbulos rojos Bien Adriano Y así como tenemos Glóbulos rojos Tenemos glóbulos blancos Tenemos neuronas Tenemos células musculares ¿Ven? Tenemos muchas células Por eso somos Organismos Pluricelulares Ahora Somos organismos Eucariotas Eucariotas Quiere decir Que nuestras células Tienen Núcleo Nuestras células Tienen una Envoltura nuclear De ahí viene El término Eucariota Somos Heterótrofos ¿Qué quiere decir Eso? Que podemos Fabricar Nuestro alimento O no Podemos Fabricar Nuestro alimento Podemos o no podemos No podemos No podemos Claro No podemos Fabricar Nuestro alimento Por eso Se Se Denomina O nos Denominamos Organismos Heterótrofos Y poseemos Lo que más Nos caracteriza Poseemos Desplazamiento Los animales Pueden Desplazarse Es decir Cambiar de Posición Ir de un Lugar a otro Lo que no Pueden hacer Las plantas Las plantas Si tienen Movimiento Pero no Poseen Desplazamiento Entonces Heterótrofo Quiere decir Que debemos Consumir Nutrientes De otra Fuente Las plantas No Las plantas Producen Sus propios Nutrientes Poseemos Desplazamiento Podemos Ir De un Lugar A otro Es así Como podemos Definir A un Animal Entonces Cada vez Que nosotros Pensemos O nos Preguntemos Que es Un animal Es un Organismo Es un Ser vivo Que tiene Muchas Células Sus células Tienen Núcleo Somos Organismos Heterótrofos Que no Podemos Fabricar Nuestro Propio Alimento No Hacemos Fotosíntesis Pero si Tenemos Desplazamiento ¿Alguna Pregunta Hasta aquí? ¿Ninguna Pregunta? ¿Ninguna Ok Siguiente Vamos a ver Que hay criterios Para clasificar A los Animales Los Podemos Clasificar De muchas Formas Vamos A preguntar A la Saria Adriano ¿Me das Un número Por favor? Un número Del 1 Al Al 10 6 6 Ok 1 2 3 4 5 6 Miley Miley A ver Por favor ¿Nos podrías leer Lo que está En la Diapositiva? Criterios De clasificación Según La presencia O ausencia De huesos Invertebrados Y vertebrados Según La presencia O ausencia De tejidos Parasos Sin tejido Y Neumetazos Con tejido Según El desarrollo Embrionario Ovíparos Ovíparos Y Vivíparos Ok Muy bien Entonces Se entiende Que los animales Se pueden clasificar De muchas Formas Si nosotros Decimos Hay animales Que tienen huesos Y hay animales Que no tienen huesos Estamos hablando De los invertebrados Como la lombriz Y de los vertebrados Como por ejemplo El cuy Si nos fijamos En la ausencia O presencia De tejidos Tenemos animales Que no tienen tejidos Como la esponja de mar No tiene tejidos Se le considera Entonces Un Parasoo Y hay Hay animales Que si tienen tejidos Los Eumatosoos Y si nos fijamos En el desarrollo Embrionario Es decir Cómo se desarrollan Sus embriones Tenemos animales Que son Ovíparos Sus embriones Crecen en huevos Dentro del cuerpo De la madre Ovovivíparos Nacen En huevos Y se desarrollan Fuera O mejor Dijo Nacen ya desarrollados Pero eclosionan Fuera El caso De los peces Y vivíparos Que son animales Que el desarrollo Embrionario Lo llevan Dentro del cuerpo De la madre En una placenta Bien Siguiente diapositiva Entonces Para hacer un resumen De todo lo que se va a ver A partir de ahora Porque ustedes van a ver A partir de ahora Cada filum Filum por filum Hoy vamos a ver El filum porífera Y vamos a ver Celenterios Ya Pero luego van a ver Platelmintos Y nematodos Anélidos Y moluscos Y así van a ir avanzando El reino Se llama Animalia Y los filum Son los que ustedes Pueden ver En los cuadros verdes Porífera Nidaria Platelmintos Nematodos Anélidos Moluscos Artrópodos Equinodermos Y cordados ¿En qué filum Estamos nosotros? ¿En cuál de todos Estamos? A ver ¿Cuál es nuestro film, chicos? Nematodos Nematodos No, no somos gusanos Cordados Muy bien Muy bien, Luan Cordados Nosotros estamos en el filum De los cordados Junto con Con las vaquitas Los caballos El cuy Los peces ¿No? Ahí estamos nosotros En el filum De los cordados Les doy un ejemplo De cada filum ¿Ya? En porífera Esponjas Nidaria Medusas En platelmintos Está por ejemplo La planaria La pasiola Son gusanos planos Nematodos Son gusanos cilíndricos Anélidos Gusanos anillados Como la lombriz La zanijuela En los moluscos Están los animales De cuerpo blando Como el caracol Y calamar En los artrópodos Están los animales Que tienen Articulaciones O tienen patas Muy articuladas Ahí están insectos Crustáceos Arácnidos Y miriápodo En los equinodermos Son animales Que tienen la piel Muy espinosa Ahí tendremos A las estrellas De mar A los erizos De mar A los pepinos De mar Entre otros Y los cordados Pues donde están Nosotros Estamos ahí Los animales Que también Les podemos Llamar vertebrados Vertebrados Bien Ahora sí Pasamos a la siguiente Diapositiva Y empezamos Con el filum De las esponjas ¿Se parece en algo La caricatura A la imagen Real O no? No tanto ¿Qué parecido Tendrá? ¿Qué parecido Le encuentran a usted? ¿Qué blodos Parecen Una esponja? Ya Claro Los dos son Están inspirados En esponjas ¿No? Sí, Jocelyn Dime ¿En el color? El color Muy bien Sí, se parecen En el color Sí hay esponjas Amarillas ¿Qué más? Los pequeños agujeros Que están En todo su Cuerpo Muy bien ¿Cómo se llaman Esos pequeños agujeros? Por ahí está Por ahí lo encuentran En la diapositiva Poros Poros Muy bien De ahí viene el término Porífera ¿Sí? Estos animales El filum Su filum Se llama Porífera Debido a que El cuerpo Está lleno De poros En todo el cuerpo Presentan poros ¿Ya? Hasta ahí entonces Tenemos como que No hay ningún problema Con el dibujo ¿No? En la caricatura Una esponja amarilla Sí, hay esponjas amarillas Aunque no hay cuadradas Pero sí Hay amarillas Tienen poros En todo el cuerpo Sí Ambos tienen poros ¿Qué más? ¿Tienen algún otro parecido? Creo que son todos Lo que sí no tienen Pues es obvio ¿No? No tienen ojos No tienen brazos Las esponjas En la vida real No tienen boca No tienen ojos No tienen ningún tipo de órgano Las esponjas Son animales Que no tienen órganos Incluso No tienen tejidos Es por eso Que algunas personas Algunos científicos Dudan Todavía De que las esponjas Sean animales No parecen animales ¿Sí? Pero sin embargo La definición Que hemos dado nosotros Sí se apega bastante A las esponjas Porque son pluricelulares Son heterótrofos Poseen movimiento En alguna etapa de su vida Al menos Tienen movimiento Luego ya viven pegados Nada más En una superficie Entonces Estos animales No presentan tejidos Por eso Por eso se les denomina También parasos Y presentan poros Por los poros El agua va a ingresar Para que ellos puedan Nutrirse De manera directa No hay un aparato digestivo Entonces Los nutrientes del mar Pasan directamente A sus células Directamente A sus células Y como ingresan Al cuerpo Por los poros Ingresa el agua Por los poros Los nutrientes Llegan a las células Y luego lo que no sirve Se regresa Y sale otra vez Por los poros Listo Veamos aquí Algunas características Más específicas De los poríferos Nos quedamos Habíamos Escuchado a Miley Miley Un número Del 1 al 10 Por favor 5 5 Ok Vamos Desde Desde abajo 1 2 3 4 5 Luan A ver Luan Podrías leer No solamente La primera parte Los dos puntos Finales No Solo las 5 líneas Que están ahí Escuchamos No No poseen Verdaderos tejidos Ni órganos Y carecen De sistemas Estos son animales Acuáticos Marinos O de agua dulce Y Césiles Viven Fijos O A rocas Algas Las esponjas Son animales Filtradores Las células Encargadas De capturar La materia En Suspensión Se llaman Coanocidos La capacidad Que poseen Todas las esponjas Es denominada Espongiocele No Ok Ahí era cavidad No Gracias Luan La cavidad Viene a ser ese orificio El orificio Que tienen las esponjas Que habíamos visto Ahí en la imagen No sé si se vio bien Ahí vuelvo A pasar la imagen Ese orificio Que ven De las esponjas Se llama Espongiocele ¿Sí? Como les dije Ya no hay órganos Aquí No hay tejidos No hay sistemas Nada Son acuáticos Todos son acuáticos No hay ninguno Dulce acuícola Son animales Marinos Prácticamente Y cuando decimos Césiles Nos referimos A que viven Pegados A un sustrato Ya sea Este Una roca El fondo marino O alguna Que otra alga ¿No? Las esponjas Viven Toda La mayor parte De su vida Pegados A una superficie Y cuando ustedes Vayan a piedras Que son piedras Rocosas Donde hay Rocas ¿No? En las playas Este tipo De playas Rocosas A veces Vamos a encontrar Ahí algunas Esponjas ¿Sí? Algunas esponjitas Las células De estos organismos Como les dije Se alimentan Directamente No hay un aparato Digestivo Y se dice Que estos animales Son filtradores Porque solamente Van a filtrar Los nutrientes Que ya están En el agua No van a masticar No van a Digerir No Solamente Filtran Se quedan Con los nutrientes Y esos nutrientes Pasan directamente A sus células Las células Que se encargan De capturar Se llaman Cuanocitos Y no olvidemos Que la La abertura ¿No? Esa cavidad Se llama Espongios Tienen respiración Y también Tienen alimentación Pero tanto La respiración Como su alimentación Es directa No tiene Un aparato Respiratorio Como nosotros ¿No? Nosotros tenemos Todo un aparato Respiratorio Pulmones Nariz Conductos Aéreos En las esponjas No Los gases CO2 Y oxígeno Se intercambian Directamente Con las células La alimentación También lo van A hacer Por difusión Al igual Que su respiración Gracias A sus células Especializadas Que se llaman Cuanocitos Que capturan Moleculas Que van a estar Disueltas Ahí en el agua Es decir Podríamos Mencionar Que son Un conjunto De células Las esponjas Son un conjunto De células Bien Vamos a regresar En menos De un minuto Porque ya me parece Que la conexión Se va Se va a terminar Entonces Regresamos Para terminar La clase De Nidarios Y ver También Celenterios